La Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro abrirá nuevas mesas de trabajo con las asociaciones de ciclistas para mejoras de las propuestas a la red de ciclovías. Monserrat Brizuela Ramírez, jefa del Departamento de Vinculación y Cultura de la Movilidad de la Secretaría de Movilidad, dijo que la propuesta de red ciclista ha tenido actualizaciones y continuará teniéndolas, ya que hay nuevas asociaciones de ciclistas que quieren formar parte de dicha propuesta y dar sus propias opiniones u observaciones al respecto. Por tal motivo, dijo que estará abriendo un enlace para encuestas de mejoras y comentarios para la red ciclista mismas que serán analizadas. La red ciclista se empezó a trabajar desde 2019, la última actualización se hizo a inicios de 2020, pero como les comentaba, ya hay más asociaciones de ciclistas que quieren ser parte, que quieren ser tomados en cuenta también de ciudadanos solos que salen en bicicleta y también quieren ser parte de todo esto. Entonces, en las discusiones que se tuvieron, se abrió la oportunidad para que todas estas personas que todavía quieren hacer adecuaciones, que quieren conocerla a fondo y que tienen comentarios sobre ella, pues puedan dar su opinión. Precisó que abrir la oportunidad a nuevas ideas no significa que las propuestas del primer proyecto de la red ciclista hayan quedado obsoletas. Solo se trata de estar abiertos a las opiniones de otros ciudadanos que en su momento no pudieron participar y que ahora han conformado una asociación con ganas de participar y que su voz sea escuchada. Imágenes de Francisco Ontiveros, Viviana Ávila, Noticias RTQ.